hola, hola, buenos días a todos estoy muy orgullosa que haya llegado este momento de a partir de este lunes daremos inicio a la presentación de la defensa de los estudiantes de ingeniería física mi nombre es Laura Rojas, yo soy la coordinadora de trabajos finales de graduación para este semestre, estoy muy contenta por todos los trabajos que ellos han llevado a cabo y han terminado y bueno con el día de hoy empezaremos con el trabajo de Valeria el día en esta defensa nos acompañarán tres personas juradas Melania, Natalia y Esteban quienes son los que realizarán la evaluación de Valeria bueno, buenos días, sean bienvenidos todos y todas bueno, a todas las personas presentes bueno, en especial a mis compañeros del jurado, pero más en especial a Valeria Bonilla, a Raciel que fue su profesor tutor y a Jeffrey Silva Carrillo de la compañía Edwards que fue la persona asesora ya, hoy, bueno, 12 de junio verdad, el 2023 se llevará a cabo la defensa del trabajo final de graduación titulado desarrollo de un modelo de fiabilidad para la evaluación del impacto de la deriva en la confirmación metrológica de los instrumentos sujetos a calibración externa en la empresa Edwards Life Science les voy a explicar un poquito la dinámica de esta defensa bueno, primero Valeria va a realizar una exposición de 20 minutos, después el público presente tendrá un espacio de cinco minutos para hacer preguntas posteriormente el público deberá retirarse y nosotros como jurado de hablador vamos a hacerle una serie de preguntas a Valeria para que este para este caso cada uno de nosotros tiene diez minutos para hacerle preguntas a ella, verdad, si hacemos una pregunta diez minutos, verdad, o si somos muy ágiles hacemos diez y así Valeria contestar pero ese es como el tiempo, digamos también para que ustedes puedan saber que ese tiempo que van a estar afuera puede ser máximo de media hora, verdad igual este nosotros les avisaríamos cuando este periodo haya concluido para que este Valeria más bien se va a retirar, entonces ustedes ahí la esperan, abrazos, porque después de ahí nosotros nos quedamos acá para este hacer la evaluación de ella, verdad, ya sin ella presente y posteriormente ya más bien les haríamos la indicación para que Valeria con ustedes puedan ingresar a la sala y darles a conocer el resultado y ya concluiríamos este acto, entonces este bueno sean bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por acompañar a Valeria hoy, verdad, eso es ya como la, verdad, la cereza en el pastel, verdad, porque eso es el trabajo muy fuerte de mucho tiempo y entonces es un poco para que ella nos los socialice, nos los comparta, pero bueno, aquí les dejo más bien con la especialista en este tema del día de hoy. Bueno, buenos días al panel de jurados, público presente, profesor Raciel, don Jeffrey Silva, de verdad estoy muy agradecida que estén el día de hoy acá, para mí es un honor presentarles mi trabajo final de graduación, el cual se titula desarrollo de un modelo de confiabilidad para la evaluación del impacto de la deriva en la confirmación meteorológica de los instrumentos sujetos, específicamente a calibración externa en la empresa Edwards Life Sciences. La presentación va a estar dividida en seis secciones diferentes, inicialmente de una manera introductoria y al final un poco de conclusiones, a manera de introducción voy a hablar un poco del marco teórico y antecedentes del problema. Para que todos estemos en una misma página me gustaría llevarlos por una serie de conceptos importantes, inicialmente, qué es una calibración, podemos verlo como una relación o la relación que existe entre el valor e incertidumbre que se obtiene a partir de un patrón respecto a la unidad bajo prueba o el calibrando que estamos utilizando, también qué es una característica meteorológica. Esa es la propiedad que puede influir sobre los resultados de medición que yo estoy realizando, lo cual nos lleva a lo que es la confirmación meteorológica. Digo que es el conjunto de operaciones que son necesarias con el fin de asegurar que el equipo del instrumento esté conforme ya a parámetros que estén establecidos previamente. Una de las estrellas de la exposición es la tolerancia, el cual es el intervalo donde se deben encontrar esa magnitud que yo estoy midiendo. Es importante porque se determina aceptación o rechazo. A partir de tolerancia nace la GARBAN, que es una banda de seguridad que la cual se establece como prevención de riesgos. Sabemos que estamos hablando de una industria bastante delicada y rigurosa como es la industria médica. En este caso se utiliza un 75% de la tolerancia. Ahora más adelante vamos a ver un poco más al respecto. El test uncertainty radio, que por sus siglas en inglés TUR, que así nos vamos a dirigir el resto de la exposición, es una comparación directa entre la tolerancia de la unidad bajo prueba y la incertidumbre de calibración que se estima. La estrella principal, la deriva que esta es una variación gradual y continua o incremental, dependiendo del caso que sea, de un instrumento en el tiempo. Cómo varían los resultados de medición en el tiempo y finalmente la confiabilidad, que es esa capacidad que tiene un sistema o bien un proceso de funcionar correctamente en un periodo de tiempo. Algunos de los criterios de análisis que se utilizaron para el caso del TUR, esta podemos utilizarla como la probabilidad de falsa aceptación. Esta se define como la tolerancia entre la incertidumbre expandida, como les mencionaba, y podemos ver este mayor igual a 4, donde nace esto. Podemos ver una gráfica donde para el eje Y tenemos el riesgo y en el eje X tenemos la probabilidad de que esté dentro de tolerancia, que en medio de todo lo que buscamos. ¿Qué pasa? Con el fin de que pueda asegurar el menor riesgo posible con la mayor probabilidad de que esté dentro de tolerancia, definimos ese 4 como parámetro de relación. Por otro lado, la tolerancia del Garbant que les comentaba se utilizan a nivel de empresa y a nivel metrológico como criterios de conformidad para poder definir cuándo un equipo es conforme o no. Para este caso tenemos tres escenarios. Podemos ver en la línea, las líneas punteadas, lo que me indican es la tolerancia de funcionamiento de un equipo. Para este caso, a partir de este, de esta franja que podemos ver en pantalla, nace un criterio binario para determinar la conformidad. Los dos escenarios de la izquierda podemos ver que es un conforme o un pasa. Esto determina cuando el resultado de medición y sus barras de error, que corresponden en este caso a la incertidumbre, están dentro de los márgenes de tolerancia. ¿Qué pasa con los dos escenarios de la derecha? Para este caso tenemos que este, el resultado de medición está fuera, lo cual ya genera que esté no conforme, a pesar de que su barra de incertidumbre todavía tiene contacto con esa tolerancia. En este caso ya podemos ver que el último caso, ni su incertidumbre ni su resultado están dentro. Sin embargo, a partir del Garbant se genera un nuevo criterio de conformidad, que genera algunos condicionales. En este caso podemos ver el mismo escenario que vimos ahora, solo que ahora en lugar de basarme en las líneas que definen la tolerancia, tenemos una línea de Garbant. Tenemos un margen de error que a mí me da que en este escenario esté completamente conforme porque el resultado e incertidumbre se encuentran dentro. En este caso un pasa acondicionado porque tenemos que el resultado se encuentra dentro del Garbant y la tolerancia. Y por otro lado, el no pasa acondicionado, que es cuando este resultado sí se encuentra fuera de tolerancia. Sin embargo, su incertidumbre se encuentra dentro del margen de Garbant y tolerancia y finalmente una no conformidad. La estrella, la deriva en este caso, cómo se realizó el cálculo, la medición y cómo podemos relacionarlo con el periodo de calibración. Recordemos que el periodo de calibración es esa frecuencia o cada cuanto yo someto a un equipo a una calibración. En este caso, gráficamente podemos ver dos calibraciones diferentes con las barras de tolerancia dadas. Lo que podemos ver el comportamiento diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo defino numéricamente mi criterio de deriva? En este caso, es la desviación máxima que exista en el error. Ese error realizando el valor actual menos el anterior. Entonces, en este caso, de este escenario posible, podemos ver que la desviación máxima es el último punto. Entonces, ese sería el valor numérico que se utiliza aquí y se divide entre la cantidad de tiempo que existe entre esas dos calibraciones, ya sean 12 meses, 6 meses o 3 meses respectivamente. ¿Cómo lo relaciono con el periodo de calibración? En este caso, tenemos que un periodo de calibración en meses sugerido que se puede dar a partir del comportamiento en el tiempo que tenga un equipo, se puede definir a partir de la tolerancia que se tenga definida para el proceso, entre esa deriva máxima que les comento. Eso nos lleva un poco ya a los antecedentes del problema en sí, dentro de la empresa. Actualmente se tiene del 100%, se calibran 99% a nivel interno, debido a que la empresa cuenta con su propio laboratorio de metrología, con los profesionales capacitados y el equipo necesario. Sin embargo, existe un porcentaje de un 10% aproximado que son necesarios de mandar a suplidores externos de calibración, debido a que o no se tiene el equipo necesario, o llevan un proceso en específico que no se puede hacer a nivel interno de la empresa. Y este es el enfoque que vamos a tener en este caso. ¿Qué pasa? Que al tener un laboratorio interno con el grado de rigurosidad de la industria, buscamos que se tenga la mayor fiabilidad, confiabilidad y todo el proceso y medidas precisas y confiables en todo momento. ¿Qué pasa? Eso se puede asegurar a nivel interno, debido a que la propia empresa está realizando la calibración. ¿Qué pasa con las externas? A pesar de que se tienen parámetros generalizados para calibraciones, siempre existen riesgos de control metrológico que no existen. Entonces, básicamente, para lograr esa igualdad de condiciones de confiabilidad, se busca realizar un control metrológico riguroso que actualmente no se tiene. ¿Dónde están envueltas todas estas variables que pueden ver en batalla? Ahora lo vamos a detallar un poco más adelante, pero básicamente la raíz del problema es justamente eso, que actualmente no se tiene ese control metrológico riguroso para el caso de calibraciones externas. Y eso nos lleva un poco a los objetivos. De manera muy general, el objetivo general ya es básicamente desarrollar esa herramienta con la cual se pueda obtener ese control metrológico para los equipos calibrados a nivel externo y lo cual nos lleva a tres específicos. El primero va muy relacionado al verbo clasificar, debido a que vamos a realizar dos clasificaciones, inicialmente por características metrológicas y después por clasificación por riesgo. Ahora lo vamos a detallar un poco más adelante para, con esa clasificación, partir a realizar un análisis ya numérico de la deriva, tendencia y cambios presentes que existen en el tiempo, con el fin de obtener una base sustentosa para poder realizar una base de datos robusta que va a alimentar, que va un poco relacionado con el tercer objetivo, una base de datos en Microsoft Excel, la cual es compatible con la visualización de un programa que se llama Power BI, que igual es una herramienta de Microsoft, que ahora vamos a ver un poco, la cual da esa base para toma de decisiones, qué es lo que se busca. ¿Cómo se realizó, verdad? Un poco la metodología. La parte que les mencionaba sobre las características metrológicas, se sintetizaron esas diez. Actualmente se tienen muchas fuentes de información para cada uno de los equipos, el problema es que qué pasa. Si yo quiero consultar cierta información, tengo que irme a cierto documento. Si tengo que buscar otro tipo de información, a otro. Entonces básicamente de las primeras cosas que se querían obtener, era realizar esa clasificación para poderlo tener en un mismo lugar. Las características que se sintetizaron o se encontraron, fue el número de asset, que es lo mismo que un número de ID o un número de identificación dentro de la empresa correspondiente al equipo, la fecha en la que se realiza la calibración, el punto de calibración al cual corresponde a la medición que se va a obtener el dato, lo que tenemos como standard reading, que es la lectura que brinda el patrón, el instrument reading, que es ya la lectura que me da la unidad bajo prueba, la tolerancia, que es lo que les mencioné en el inicio, incertidumbre expandida, periodo de calibración o esa frecuencia cada cuánto se expone a calibración, magnitud de medición, que a manera de ejemplo, si tenemos un termómetro, magnitud de medición de temperatura, y finalmente la clasificación por riesgo. ¿Cómo se realizó esa clasificación por riesgo? Tenemos tres posibles escenarios. En este caso, la categoría A es la más crítica, son equipos que corresponden específicamente a que su afectación o su paro tiene una repercusión directa al proceso de manufactura. También tenemos la categoría B, que tiene dos escenarios posibles, puede tener una repercusión directa al proceso de manufactura, o bien puede actuar como soporte en el proceso, y la clasificación C, que meramente tienen un rol de soporte en el proceso de manufactura. ¿A partir de dónde nacieron esos criterios? Se hizo en conjunto con el señor Jeffrey Silva, y se basaron primeramente en el impacto sobre el proceso de manufactura, la disponibilidad, a eso me refiero, que ante un fallo, ante un fuera de tolerancia, qué tanta facilidad de equipos de la misma familia tengo yo para poder sustituir, la frecuencia de uso, tenemos equipos que se usan todos los días, todo el día, como hay equipos que usan cada mes, ¿verdad? Y finalmente el fuera de tolerancia, el tiempo fuera de servicio, perdón, que en este caso es ante ese paro, ese fuera de tolerancia, ¿cuánto margen de tiempo tengo yo para actuar? Ya eso nos lleva un poco a la base de datos, que va muy relacionado a la segunda parte, al segundo objetivo específico, que en este caso los vamos a llamar de aquí en adelante datos de entrada manual, que fueron las características metrológicas que se sintetizaron. Para esas realizaron, o se tuvo una serie de cálculos involucrados, específicamente para el caso del error, el Garband y el TUR, se definen por cálculos meramente sencillos de operaciones básicas, multiplicaciones, divisiones y restas. En este caso, el error, como lo conocemos, es el valor actual menos el anterior, el Garband, como les mencionaba, en este caso es un 75% de la tolerancia, y el TUR, que es la tolerancia entre la incertidumbre expandida. Todas estas fórmulas están automatizadas en Microsoft Excel, ahora un poco más adelante lo vamos a ver, y en el TUR, recordando las clasificaciones que les mencioné, siendo mayor a 4, óptimo, entre 3 y 4, un TUR aceptable, y siendo menor a 3, en este caso un TUR no aceptable. Sin embargo, aquí se llevó un poco la ayuda de herramientas computacionales, de lógica computacional, que se utilizaron para el resto de cálculos. En este caso, a manera de ejemplo, les voy a explicar más o menos la lógica que esto siguió, se tomaron los datos en crudo, o los datos de entrada manual que les mencioné, se pasan por una serie de condicionales de selección y cálculo, para ya poder tener el cálculo respectivo del resultado que yo estoy deseando, ¿verdad? En este caso les voy a explicar un ejemplo en específico, para cálculo de deriva máxima, se utiliza un condicional que si tenemos que desviación en error es igual a cero, puedo tener un valor de cero, porque ¿qué pasa? No tengo un valor anterior con cual comparar, y recordemos que la deriva es ese análisis de cambio gradual en el tiempo. Si eso no sucede, entonces ya se realiza, en este caso, un condicional de cálculo, que me busca que siempre y cuando tenga mismo punto de calibración y mismo número de asset, me realice el cálculo que yo estoy deseando. Que en este caso podemos ver que va relacionado con una búsqueda del tiempo más cercano, en tiempo calendario, entonces básicamente esto lo que me demuestra es que la herramienta está completamente automatizada, que a partir de los datos de entrada manual, ella me va a realizar un cálculo sin necesidad de búsqueda intermedia de datos. También se utilizaron una serie de condicionales numéricos, para este caso la significancia, se partió de un criterio que tiene la OIML de 10, en este caso, se puede determinar que una deriva es no significativa, siempre y cuando sea un tercio de la tolerancia. Si se cumple esta relación que vemos acá, en este caso podemos concluir de que no es una deriva significativa. Entonces, ¿qué pasa? Si trabajamos un poco esa ecuación y la despejamos, se puede obtener un condicional numérico para poder saber cuándo esta deriva es significativa o no, la cual tenemos que si se cumple que sea mayor a cero, eso implica que mi deriva es no significativa, que en medio de todo lo que andamos buscando, y finalmente, si obtengo un valor menor a cero, en este caso sí es una deriva significativa. También tenemos, para obtener la condición de paso de conformidad, que lo que expliqué un poco en las gráficas del inicio, si se encuentra menor o igual al Garvan, tenemos una conformidad, si se encuentra dentro del Garvan y la tolerancia, un pase condicionado, o si ya el error es mayor a la tolerancia y ya tenemos un puerto de tolerancia. Lo cual nos lleva ya un poco a los resultados que se obtuvieron. El panorama general, por la clasificación por riesgo, podemos ver que la mayoría de datos se centraron en la clasificación por riesgo C, es decir, la mayoría de los equipos que se mandan a calibraciones externas tienen un rol de soporte dentro del proceso de manufactura, sin embargo, el porcentaje de la clasificación A y B, igual no se pueden, pues, descartar, ¿verdad? En este caso, debido a que tienen una cantidad de calibraciones correspondientes y que son significativas. Es decir, a pesar de que yo obtengo este valor, que es afortunadamente el mayor, sí se tiene que ver la serie de decisiones que se van a tomar con los equipos que corresponden a la clasificación A y B. Para este caso, ¿qué obtuvimos para el caso de deriva? Deriva podemos ver que para los casos general, que es lo que se indica con la letra G, B y C, podemos obtener que se tienen distribuciones bastante simétricas entre los datos obtenidos. Siendo la parte del gris oscuro, como podemos ver, la deriva no significativa para el caso general es la mayoría, afortunadamente, sin embargo, ya se tiene un porcentaje significativo de deriva. Es decir, que ese cambio gradual en el tiempo sí está haciendo impacto para los equipos a nivel general. Afortunadamente, en la clasificación A se tiene la mayoría deriva no significativa, lo cual da ese margen de actuar, de toma de decisiones para ver qué se va a tomar en cuenta con el tema de deriva y podemos ver igual que la clasificación B y C fueron bastante simétricos entre sí. Para el caso de la conformidad, a pesar de que tuvimos esos porcentajes de significancia en deriva, podemos ver que ese no ha tenido un impacto todavía en temas de conformidad. ¿Cómo se podría esperar? ¿Qué pasa? Que ya con esa predicción que vemos con los datos obtenidos a nivel de deriva, podemos ver que el porcentaje que se encuentra en rojo en estas gráficas puede incrementar en cierto punto, debido a que ya sabemos que el equipo puede ir variando con el tiempo. También tenemos el tema del tour, que en realidad al inicio del proyecto no era uno de los enfoques y por los resultados obtenidos se convirtió en uno de ellos, debido a que podemos ver que la categoría A se obtuvo que un 52% del equipo no cumple con un tour óptimo. De hecho, ni siquiera aceptable, o sea, es decir, menor a 3. ¿Qué pasa? Que ya eso me abre la posibilidad de toma de decisiones con temas de tolerancias que están involucrados en los procesos de los cuales están los equipos clasificados como categoría A, o bien también el proceso de incertidumbre que utilizan los proveedores externos para presentar los certificados de calibración. También podemos ver que a nivel general ese 17.4 es mayor al esperado, porque debido, como les mencioné al inicio, el tipo de industria siempre buscamos que en este caso se tenga el tour óptimo, por justamente la probabilidad de falsa aceptación. Finalmente, el periodo de calibración, un poco con lo que les expliqué al inicio, siempre se va a buscar que ese valor numérico que obtuvimos con el cálculo sea mayor. ¿Qué pasa? Si yo tengo actualmente definido 12 meses de frecuencia de calibración y este periodo me da mayor a él, me da mayor, eso es lo deseable, es decir, puedo quedarme con ese tiempo, sin embargo, el problema son los casos que tenemos valores menores, que es decir, que mi equipo y su comportamiento en el tiempo me está indicando que lo calibren más seguido, o bien si es necesario incluir una verificación intermedia. La base de datos en Microsoft Excel se ve de manera general así, ellas son las 22 columnas continuas, pero por temas de facilidad de visualización lo tenemos así. Lo que son las columnas en gris es lo que mencionamos como datos de entrada manual, esos son los únicos que se va a poder manejar por parte del técnico y todas las columnas que están en color o blancas es lo que la herramienta genera automáticamente, todos los cálculos intermedios que ya calcula de manera automática al tener esta data manual. Eso nos lleva ya un poco a la historia del proyecto que fue el dashboard obtenido, que esto es con la plataforma Power BI, esto es meramente interactivo, de hecho. Podemos ver que no son solamente gráficos, yo puedo realizar filtros, por ejemplo, si quiero ver el comportamiento de la clase A, B o C, y al carga con internet, o bien si no quiero filtrarlo por categoría de riesgo, también puedo clasificarlo por una familia de equipos, por ejemplo, si yo quiero ver cómo se comportan los Air Samplers, puedo ver el comportamiento de todos ellos, estas tres fichas son de filtro meramente, o bien por un asset en específico, si quiero ver un asset y su comportamiento en específico, esta tarjeta nada más me dice qué es lo que estoy viendo, a qué equipos están relacionados, igual acá los valores numéricos que están relacionados. Si se quiere un estudio un poco más profundo a nivel del equipo, podemos venir a la parte de que puedo ver el error en función del tiempo, entonces qué pasa, que esto me da mis barros de tolerancia, mis barros de Garbant, y puedo ver cómo se ha ido comportando el error en el tiempo, qué pasa con esto, puedo ver tendencias, puedo ver patrones, puedo ver si viene siendo creciente, decreciente, o ese tipo de características en específico, para poder determinar una decisión cuando sea necesaria, e igual, esto puedo filtrar por número de asset, incluso por punto de calibración, si quiero ver el comportamiento de un punto de calibración en específico, puedo verlo de esa manera. Y también, si quieren ver a nivel numérico de dónde nace esta data, la propia herramienta tiene su base de datos, esto se alimenta a partir de la base de datos generada en Microsoft Excel. Lo cual ya nos lleva a las conclusiones que se obtuvieron con el proyecto, en este caso, la primera va muy relacionada a lo que se discutió sobre que la mayoría de equipos se encuentran dentro de la categoría C, afortunadamente, sin embargo, como les mencioné, estos equipos a pesar B y C, por ejemplo, perdón, A y B, a pesar de que tienen los porcentajes más bajos, igual implican un riesgo en el proceso, ¿verdad? Entonces, es importante ya recurrir a las medidas correctivas necesarias del caso. También tenemos que para la clasificación de A, afortunadamente, se obtienen los menores valores de deriva significativa, lo cual también lleva a que son los equipos más críticos y son los que presentan menores variaciones. Es decir, que en ese caso, da ese margen de acción, por ese caso. Para el caso del riesgo B, se tiene que un tercio de ellos sí tienen una deriva significativa, lo cual ya lleva a la importancia de ese monitoreo y control riguroso metrológico que tenemos que implementar. El hallazgo que les mencioné sobre el 17.4 de las calibraciones con un turno óptimo, lo cual ya lleva así a una necesidad de acciones correctivas en el caso de tolerancia e incertidumbres relacionadas en el proceso de calibración por parte del análisis respectivo con los suplidores de calibración externa. Y finalmente, este método de síntesis, información y cálculos realizados da esa apertura a un nuevo método de análisis de deriva y comportamiento de equipos en el tiempo, debido a que es un poco más fácil de entender, es muy visual y puedo de manera sencilla al meter información obtener resultados de relevancia para toma de decisiones, que era básicamente el fin último que buscaba la empresa, que era generar esa base para toma de decisiones. Con eso abrimos la sección de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Valeria por esta presentación tan bonita, este, e interesante, no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, muchas gracias Valeria por la presentación, brillante, definitivamente. Yo solo tengo una pregunta, la pregunta es, digamos, este análisis está basado básicamente en variaciones que tenemos dentro de puntos consecutivos de tiempo en los cuales tenemos calibraciones, digamos, datos de calibración. ¿Crees que se puede hacer una modificación, si es que se puede hacer y cuál sería? Si a lo largo del comportamiento del tiempo encontramos que alguna de esas derivas que estamos tomando sea anómala, con el fin de no castigar el resto de la deriva en ese instrumento, me explico. Si yo tengo un valor donde la deriva en el primer año fue muy grande y después se mantuvo en un valor prácticamente despreciable, estoy castigando de alguna manera el cálculo para datos posteriores. ¿Crees que existe alguna herramienta o algo que se puede utilizar para poder compensar de alguna manera en algún momento esas derivas y que se autoajusten conforme se alimente la data con información nueva en el tiempo? En este caso, bueno, primero sirve mucho la parte de la visualización porque eso ya me brinda a mí cuando tengo un dato anómalo. A pesar de eso, en este caso, como indica el profesor, bueno, el criterio que se utilizó fue una deriva máxima, lo cual también me genera, como dice el profe, un castigo sobre las otras derivas que se tienen. Sin embargo, existen otras herramientas de análisis, por ejemplo, subgrupos racionales o rangos móviles, los cuales son dos métodos que se pueden implementar, debido a que eso, en lugar de tomar el máximo de una cantidad de datos, toma un rango en donde se encuentran esas calibraciones y se tiene un rango medio, o bien por parte de los subgrupos racionales, lo cual igual tengo un máximo y un mínimo y obtengo las medias y después promedio esas medias con el fin de tener ya un promedio más generalizado y así tengo menos castigo sobre el resto de derivas. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, Valeria. Estuvo muy bonita su exposición. Mi pregunta básicamente es con respecto a lo de las medidas correctivas, que se mencionan. ¿Hay algún tiempo para aplicar esas medidas correctivas o no necesariamente tiene que ser inmediato? No sé, digamos. Actualmente, básicamente eso partiría de la clasificación por riesgo. ¿Qué pasa? En la clasificación A, lo ideal sería hacer acciones correctivas inmediatas, sin embargo, también tiene mucho que ver de que el cambio de tolerancia y don Jeffrey está ahí testigo, no es tan simple de cambiar de un día para otro. Entonces sería básicamente apegarse a lo que lleva el procedimiento interno de la empresa, de qué conlleva un cambio de tolerancia. Sin embargo, si es necesario, se puede realizar. A nivel externo lo que se puede es consultar en caso qué variables están incluyendo, por ejemplo, en los cálculos de incertidumbre a nivel del proveedor externo de calibración, pero en este caso un tiempo establecido no hay, sino que se apega mucho a cómo funciona el procedimiento interno de empresa. Gracias. ¿Algo más? O también puede ser un comentario, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser alguna pregunta. Bueno, en este caso tal vez nos puedas contar cuál es el beneficio de una herramienta de este tipo, no sé, frente a tal vez otra o no tenerla del todo, por favor. En realidad el tema deriva es poco estudiado a nivel de empresas, a nivel industrial, a pesar de que es algo tan importante como la fluctuación de los resultados en el tiempo. ¿Qué pasa? En este caso la importancia nace de que se empezaron a ver, por ejemplo, tendencias en los equipos que de la nada venía normal y se tenía un cambio súbito. ¿Qué pasa? Que eso, esta herramienta da la apertura a que analizando tan rigurosamente a nivel del tiempo se pueda tener una decisión predictiva, digamos, de cómo va a funcionar el equipo en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo analizando en el tiempo, ya yo sé que eventualmente, por ejemplo, con los resultados que obtuvimos ya sea de deriva o bien de conformidad, puede que en el periodo de calibración que sigue se pueda obtener un valor anómalo, que es justamente lo que se quiere prever. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, para los casos que tienen periodos menores, es lo que mencioné un poco, implementar verificaciones intermedias si es necesario, si no se quiere cambiar completamente una frecuencia de calibración, o bien si es necesario realizar una calibración intermedia. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, pues le vamos a agradecer a Valeria con un aplauso. Y nosotros nos vamos a retirar momentáneamente para que el jurado haga la evaluación, por favor. Ya sé que estabas ahí tranquila y relajada, pero no. Hola, bueno, ya creo que todos estamos de regreso. Muchas gracias por su paciencia y tiempo. Pero bueno, el proceso de evaluación es así, son una serie de preguntas que se le hacen a Valeria. Entonces, voy a dar el micrófono al jurado para que nos indique la nota obtenida. Bueno, como parte del jurado, nosotros estamos de un acuerdo que se nota un montón el dominio del tema de Valeria. Y bueno, para nosotros fue un ánime darle una nota 98. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, todo ese muchacho de Eduardo, esperamos que haya un cupo ahí para una bonilla. No, este, que es muy grande el aporte, ¿verdad? Este tipo de trabajos, el conocimiento y bueno, y para la escuela de física, ¿verdad? Los estudiantes que de la carrera, pero al final cada uno su desempeño, su entrega, este, y en este tipo de trabajo se nota la calidad de profesional, ¿verdad? De persona profesional que está saliendo a la institución y esperamos que bueno, que con esto también estén dejando marca en las empresas y las empresas vean esas grandes oportunidades de mejora. Nosotros discutíamos económicamente, fijo, eso, si le da más estatus a las empresas tener este tipo de control y esperamos que sí, esperamos que las empresas lo puedan ver para que sepan que bueno, aquí hay grandes profesionales que se están grabando próximamente, y chicas y chicos, que eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, felicitar a Valeria, de verdad, muy bueno el trabajo y esperar que ojalá de las cosas que ella descubrió, ¿verdad? Sea el punto de partida, incluso de continuación para otros trabajos finales de grabación. Entonces, de nuestra parte, felicitarla y bueno, con esto damos por concluida la sesión de hoy, y muchas gracias por su asistencia, Valeria, excelente trabajo y los mejores éxitos. Gracias. Gracias.